Por favor, si vos cantas una canción, yo pruebo a cantar un tango. Yo soy compositor, me gusta hacer música y canto las músicas que yo hago. Bueno, la música es tuya. Opa, opa. Un ajuste. Maradona me mata. Que una música mía, que sea Sama. Tiene una música, espera. Tengo una música que habla de los fans que siempre quieren ser los ídolos. Y nosotros queremos tener nuestra vida tranquila, estar ahí. Ellos quieren ser nosotros y nosotros queremos ser ellos. Claro. Vamos. Entonces. Aplausos. 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 Y yo quiero ser usted Tú quieres ser yo Y yo quiero ser usted No discuto más la vida Ya no quiero ni saber Lo que es cierto para mí Puede ser errado para usted El dinero que yo juntei No pagó a mi entrada Voy a llevar mucho amor Porque la del cielo no paga nada Para quien soy yo Que es usted Tú quieres ser yo Y yo quiero ser usted Para quien soy yo Maradona Que es usted Tú quieres ser yo Y yo quiero ser usted ¡Ey! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Muy vergüenza! ¡Que vergüenza! Ahora No me olvidé de No me olvidé del tango No me olvidé de todo ¡Que vergüenza! Bueno yo voy a Voy a Voy a hacer el Un tango Que habla De De un chico De un chico que Que recibe una citación Para jugar al fútbol ¿No? Golpearon la puerta De la humilde casa No, sin música Sin música Golpearon la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Y el pibe sonriendo Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Cruzó el piletón Yendo y llorando El club me ha mandado Hoy la citación Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Un bate y un pelé Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver que lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Y después en primera Yo sé que me espera La consagración Durmiose el muchacho Y en el sueño Tuvo el sueño más lindo Que pudo tener Un estadio lleno Glorioso domingo Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Iban cero a cero Tomó la pelota Sereno en su acción Gambeteando a todos Se enfrentó al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Faltando un minuto! 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 Gracias.